¡Suscríbete al canal! Así que para hablar de esto tenemos ahora en línea Verónica Siapina, ella es militante de la agrupación Aires del barrio La Carbonilla. Bienvenida Verónica Conjura Rebelde. Hola Giselle, ¿cierto? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Sí, ¿cómo estás? ¿Bien? Bien, muy bien. Bueno, muchas gracias por aceptar esta comunicación y contanos un poco qué significa esto de ser promotoras de salud en barrios populares. Bueno, yo soy solo militante del barrio, no soy promotora, pero bueno, ahí estamos articulando en el barrio de La Carbonilla con diferentes dispositivos de diferentes organismos del Estado. Las promotoras de salud hacen una tarea inmensa. Durante la pandemia se formaron varios grupos que básicamente lo que hacen es acercar todos los derechos que tenemos los ciudadanos al barrio y facilitar la información, ¿no? Para que todos los vecinos y las vecinas puedan acceder, ya sea, por ejemplo, a la salud sexual reproductiva, a los métodos anticonceptivos, a tener información sobre los calendarios de vacunación. A la vez ellas saben poner inyecciones, tomar la presión, hacer los cuidados que son como de primera instancia, digamos. Así que, bueno, en el día de hoy, por ejemplo, tuvimos una jornada con las chicas del Centro de Acceso a la Justicia de la Mujer de la Ciudad, las promotoras de salud, el CESAC 22, que está en la Paternal, y nosotros como organización que milita en el barrio, que se llama Aires, armamos un dispositivo de una charla-taller en donde no solamente estuvieron las promotoras de salud con la ginecóloga del CESAC hablando de salud sexual reproductiva, colocando CHIPS, que son un método anticonceptivo que tenemos para brindar ahí en el barrio, sino que también estuvimos abarcando el tema de la sensibilización de la violencia de género. Hay una ley integral que está trabajando en el Centro de Acceso a la Justicia con las vecinas para que ellas sepan cuáles son sus derechos, cuáles son las primeras instancias en las que se manifiesta la violencia doméstica, para que ellas puedan detectarla a tiempo, que el daño que eso produce sea el menor posible, y que sepan que hay un Estado que va a garantizar que ellas puedan acceder a programas como el Acompañar, que puedan acceder a una abogada que las esté orientando en cuáles son sus derechos y cuáles son las cosas que puedan realizar a partir de sufrir violencia doméstica, y bueno, venimos trabajando ahí y tratando de hacer como una construcción colectiva para fortalecer los lazos, ¿no? Sí, sin dudas. La verdad que nosotros siempre celebramos la sanción de las leyes y cómo las políticas públicas van tomando estas demandas, ¿no?, de los movimientos feministas y de mujeres, pero a veces pasa que solo la ley no alcanza, y en ese sentido las organizaciones en los barrios y la figura de las promotoras de género y salud son claves, porque son las que están en la trinchera en el día a día y que puedan difundir, puedan acompañar y puedan dar a conocer cuáles son los derechos y los recursos, es una tarea inmensa. Sí, porque bueno, también cuando las personas están sufriendo una situación de violencia, se habla como de los ciclos de la violencia, ¿no? Entonces, muchas veces, ante la primera situación de violencia que viven, no logran salir de ese lugar, pero ya las promotoras hacen el acompañamiento, ya sea escuchando, acompañando, brindándoles la información de qué podrían hacer, cuáles son las opciones. A veces, saber cuáles son tus opciones también te abre una puerta, ¿viste? Hay muchas personas que pasan por esas situaciones sin tener el conocimiento de cuáles son las opciones de lo que pueden hacer, que no es solamente ir y denunciar en una comisaría, tenés otras también opciones que te hagan un acompañamiento psicológico, que te escuchen, que te ayuden. Saber que económicamente hay un programa que te puede ayudar también a salir de esa situación de violencia, pero a la vez no sufrir violencia económica. Entonces, bueno, las promotoras están ahí siempre trabajando sobre eso y acompañando a las vecinas que están viviendo esas situaciones, pero bueno, también acompañando a vecinas que por ahí no viven esas situaciones, pero que necesitan una vacuna, que necesitan que le tomen la presión, que necesitan saber, no sé, qué médicos atienden en el centro de salud, qué les saquen un turno. Así que, bueno, abarcan un montón de tareas que son imprescindibles en el barrio y, bueno, nada, celebro que podamos también trabajar con ellas, porque son muy valiosas. Sí, sí, me imagino. Y ahí, en el barrio, ¿hay postas? ¿Cómo hacen esta tarea? Las promotoras lo que hacen es trabajar todos los días, aproximadamente cuatro horas por día. En el barrio, ellas, cuando no arman el gaseo en alguno de los lugares del barrio, el barrio está dividido en tres sectores. En general, cada sector tiene sus promotoras de salud. Hay días que arman un gaseo, en donde ellas arman una mesa, en donde tienen el tensiómetro, bueno, las diferentes herramientas que necesitan, pero si no, van casa por casa, van buscando a los vecinos. Si hay una actividad puntual, como la que hicimos hoy, se les invita por los grupos de WhatsApp del barrio. Así que, bueno, están como en permanente contacto con los vecinos. Saben también de que, por ejemplo, no sé, en el comedor que tenemos ahí en el sector 3, ellas pueden ir y preguntar por las promotoras y ellas siempre están ahí. Así que, bueno, no hay un lugar físico específico para ellas, pero lo van, es más itinerante, por decirlo así. Y esta charla, taller, que comentabas que hicieron hoy, ¿cómo fue recibida? ¿Hubo participación? ¿Hubo consulta? Sí, fue muy hermoso porque éramos un montón de mujeres ahí reunidas, vecinas que pudieron contar sus experiencias y, nada, hablarles a otras también de cómo pudieron salir también de estas situaciones de violencia. Otras que solo escucharon, pero es súper importante que puedan participar. Y, bueno, nada, la convocatoria estuvo muy bien, nos tocó un día lindo, hicimos un desayuno ahí, así que la verdad que fue un momento muy lindo. Sí, y pensaba, ¿no? La semana pasada se conoció una noticia de que la RETA hizo un acuerdo con Cintia Jotón de poner unos carteles en los hospitales públicos y centros de salud donde ponen un 0800 vida para consultas en relación al embarazo y a la ley de los mil días y ese 0800 deriva a una red antiderechos, ¿no? Entonces pensaba, mientras vos hablabas, digo, qué importante el rol de las promotoras de salud en estos lugares porque son ellas quienes van a poder dar información basada en los derechos que nos corresponden, ¿no? Porque si una compañera quizás que no tiene esa información va a un hospital público y ve ese 0800 y llama, la van a llevar a una situación que no es la deseada. No. Sí, nosotros, bueno, yo trabajo en la legislatura porteña y estuvimos enterados del tema, ya hay un pedido de informes también al Ejecutivo sobre ese tema. La realidad es que es muy preocupante, ¿no? Que sobre todo una persona como Horacio Rodríguez Larreta se esté presentando a candidato a presidente y esté impulsando este tipo de políticas cuando ya tenemos una ley que fue discutida, que un montón de años se estuvo discutiendo en el Congreso y que fue aprobada y que hoy por hoy es un derecho adquirido para todas las mujeres que son gestantes, ¿no? Entonces lo vemos y lo vivimos con mucha preocupación. Ya tenemos casos de también personas que se han comunicado a los hospitales y en vez de ser atendidos por personal administrativo del hospital, se les ha derivado directamente al 0800, que es lo más preocupante, no es que voluntariamente decidieron llamar a ese 0800 guía. Así que lo estamos viviendo con mucha preocupación y ocupándonos también del tema. Desde la Comisión de Géneros de la Legislatura, en estos días se va a estar intentando conseguir que se trate ese proyecto. Muchas veces no lo conseguimos porque como ellos tienen la mayoría absoluta en la legislatura, deciden qué proyectos se tratan y cuáles no, ellos los pueden trabar directamente desde las comisiones y no hacerlos pasar al recinto, pero bueno, al menos el proyecto se va a presentar y el pedido se va a realizar porque ellos tienen que responder, ellos tienen la responsabilidad de la conducción política de la ciudad y eso requiere una responsabilidad aún mayor que es respetar los derechos de las ciudadanas y de los ciudadanos y no lo están haciendo. Entonces, bueno, esa responsabilidad tiene que ser también visibilizada y tienen que ellos dar una respuesta concreta sobre ese tema. Sí, sí, tal cual. Y bueno, mientras tanto la militancia, tenemos el deber, la obligación de divulgar esto, hacer conocer a las compañeras que este 0800 no hay que llamar, pero bueno, es preocupante que como política de Estado se difunda, ¿no? Como decías vos, vas y preguntas al personal del hospital y por supuesto que vas a creer lo que te dice el personal del hospital porque entendés que es la persona que está capacitada para orientarte. Así que sí, eso es gravísimo. Bueno, bueno, espero que se pueda hacer algo más contundente al respecto. Sí, totalmente. Las promotoras claramente están también enteradas de la problemática y bueno, desde su lugar de responsabilidad territorial lo están abordando, pero bueno, nos escapa también lo que son las instituciones, ¿no? O sea, que eso esté permitido dentro de las instituciones médicas es algo muy grosero. Por ejemplo, hay igual directores y directoras de centros de salud que porque tienen conciencia de lo que son los derechos y tienen conciencia social de cómo puede afectar a una persona comunicarse con un troll center, le podríamos decir, de esa normitud. No los están divulgando en sus centros de salud, pero sabemos que sí, en un montón de centros de salud que por ahí tienen una mirada oficialista lo están haciendo y bueno, sí, lo estamos viviendo con preocupación porque bueno, puede generar también, hay personas que ya tienen muy en claro sus derechos y hay otras que no, hay personas que tienen muy en claro sus decisiones y otras que pueden ser influenciadas y bueno, me parece que es el momento también de militar y de estar ahí pendientes de cada decisión, ¿no? Porque también que un personaje así como Larreta llegue a gente a nivel nacional, por ejemplo, pondría en peligro los derechos que ya hemos adquirido y bueno, eso es muy preocupante. Sin duda, incluso Jotón lo ha dicho, ¿no? Que en caso de poder daría de baja la ley de interrupción voluntaria del embarazo y sin duda creo que otras más como el matrimonio igualitario y todo lo que tiene que ver con la ampliación de derechos, ¿no? Y bueno, Larreta hizo un acuerdo con ella. Y aprovecho ya para ir terminando, te consulto en relación también al rol de las promotoras de salud y de género, si desde la legislatura, quizás lo hay y no lo sé, ¿hay algún proyecto de hacerles un reconocimiento formal o incluso económico a la inmensa tarea que realizan y que son tan necesarias? Bueno, se presentaron proyectos en la pandemia sobre todo sobre el tema, se les hizo un reconocimiento, pero no se les reconoció económicamente, muchas de ellas viven con potenciar trabajo y bueno, a partir de cobrar esa ayuda del Estado ellas realizan la tarea diaria, pero bueno, sabemos que es insuficiente y que ellas tendrían que estar reconocidas de alguna manera para vivir una situación mejor, porque aparte, bueno, cumplen un rol importante en los barrios populares, así que estamos esperándolo, pero bueno, como lo mismo que te comentaba, ese tipo de proyectos que muchas veces es presentado por el Frente de Todos y por otras organizaciones que no son el oficialismo en la ciudad, no llegan a tratarse porque, bueno, el PRO tiene la mayoría absoluta en las comisiones y en el recinto, en la legislatura porteña, entonces todo tipo de ampliación de derechos siempre se ve coartada por ellos y no llegan a tratarse. Se presentó el proyecto, creo que la legisladora que lo presentó había sido Laura Velasco, apoyada también por obviamente todas las legisladoras del Frente de Todos, Cecilia Segura, Claudia Neira, bueno, entre otras, pero no llegó a tratarse el proyecto de ley. Bueno, Verónica, te agradecemos mucho tu militancia en el barrio, tu militancia también en el carnaval, en este programa somos militantes del carnaval porteño, y vos también en tu lugar de organizadora de cursos, así que bueno, como la cultura, la militancia, lo popular se van juntando en las personas, y bueno, estos micrófonos están abiertos para cuando las compañeras lo que necesiten comunicar, difundir. Muchísimas gracias a ustedes por llamarme, por dar el espacio, sobre todo para contar la tarea inmensa que hacen las promotoras, y bueno, nosotros acá siempre apoyando y militando en el territorio que es lo que nos gusta hacer, ya sea desde la cultura, el carnaval, la salud, y bueno. Bueno, les agradezco, les mando un abrazo grande, saludos ahí, y espero que hablemos por cosas lindas, no por las cosas que suceden en la ciudad. Lucharemos porque eso suceda. Muchas gracias. Bueno, les mando un abrazo. Hasta luego. Ahí pasaba Verónica Ciapina, militante de Aires del barrio La Caragonilla. Chau.